El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, ha visitado el 10 de diciembre del 2021 el municipio de Lirgales. Después de una visita por el pueblo, el consejero, junto con el alcalde Santiago Rego, y los concejales del equipo de gobierno José Ortiz Gómez y Anís Abel Ríos, se han reunido en la Casa Consistorial y han aprovechado la visita para solicitar obras pendientes para el municipio. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria Nosotros ya le trasladamos a José Luis Verdad Puchicoa hace tiempo. Él nos dijo que siempre hay una partida para paseos peatonales. Y nosotros, desde que llegamos al Ayuntamiento en el 2015, incluso antes del pacto con el PRC, y en eso coincidimos y lo recogimos en el propio pacto de legislatura, a las dos formaciones políticas, la ULP, recogimos el solicitar al Gobierno de Cantabria que la segunda gran nueva legislatura, la primera fue el paseo hasta la presa, que fue la gran nueva legislatura de las consejeras públicas, enorme, importantísima para Lirgales, y que en esta legislatura fuera este paseo. Así, han abordado diversos proyectos de futuro para el municipio, que pasan por la ejecución de un paseo ciclable desde Pámanes hasta el propio Ayuntamiento de Lirgales. El consejero ha expresado su apoyo para la finalización del camino peatonal que conecta la zona de la presa y el ayuntamiento, y que es de unos 100 metros de longitud. ¿Qué podemos decir de José Luis Buchicoa? Que como José Luis Buchicoa, que tenemos que hacer muy periódicas. A ver, tenemos que arreglar, José Luis, ya doy por todas, el paso por el Palacio del Seno. ¡Ay, Dios mío! Ya no tenéis excusa. Ya Zoraida y Josa ya os han mandado el visto bueno, pero ¿qué pasa con ese tramo de 850 metros? Que os lo hemos reclamado el Ayuntamiento de Penacos y que el de Lirgales por escrito reiteradas veces. Por último, el primer teniente alcalde, José Ortiz Gómez, ha presentado un proyecto del Ayuntamiento y desde Obras Públicas se intentará apoyar la mejora del sistema de iluminación de la CA-405 que conecta Pámanes y Penagos con la instalación de luminarias LED. Y entonces, encontramos esta memoria que está ya, como digo yo, para licitarla. Esto sí que está. Sí, ya está ya. Los dos ingenieros industriales, es un contrato menor. Ah, es un año menor, sí. Es un contrato menor, yo creo que de 48.000 euros. Bien, bien, bien. Justo de haber visto las actuaciones realizadas y las que están ahora mismo en marcha, estamos viendo peticiones que en el caso de Lirgales fundamentalmente pasan, en primer lugar, por un paseo ciclable que pueda ir desde Pámanes hasta el propio Ayuntamiento de Lirgales. Son dos núcleos que están próximos, con una carácter autonómica que va desde uno hasta otro. Como sabéis, nosotros estamos precisamente en nuestro objetivo e ir comunicando, de alguna forma, los núcleos de población, sobre todo donde hay relación, como pueda ser este caso concreto, gente que va al ayuntamiento, gente que va a pasear de uno a otro, el poder tener ese tipo de comunicación, desde un punto de vista no solamente de vehículos, sino también peatonal o bicicleta, y creemos que es un objetivo fundamental, que corresponde perfectamente con la competición que nos están ejecutando, y por ese motivo nos pondremos a realizar un proyecto en ese sentido. Sabemos que son trámites un poco más largos, pero evidentemente tenemos que hacerlo, y es un objetivo nuestro el ir redactando ya ese proyecto. Además, hemos estado hablando del proyecto que se realizó en la legislatura pasada, hasta la presa, en donde se generó un itinerario peatonal precioso, y donde, para conectar con la parte del Ayuntamiento y con la parte de alguna forma más céntrica, faltaría un pequeño tramo de 100 metros, donde en su momento no se pudo ejecutar, y donde nos ha pedido también que incorporemos algún tipo de acera, algún tipo de elemento para poder transitar peatonalmente, va en la misma línea de lo que estamos hablando, de intentar generar vías de comunicación para que la gente pueda ir andando o bicicleta, tanto en los núcleos urbanos como en los núcleos, situados en sus proximidades, y por ese motivo lo vemos también con muy buenos ojos. Y nos ha pedido también, en la red de la autonómica, la 405, ante Pámanes y el término municipal de Pedagos, lo que sería la mejora de la iluminación correspondiente, sustituyéndole hacia sistemas más eficientes de energía, como pueda ser la tecnología LED. Es un contrato que también va un poco en la línea, lo que estamos haciendo en la consejería, en muchas ocasiones, de intentar mejorar la eficiencia energética de las iluminaciones en nuestras carreteras, lo cual conlleva, por una parte, descarbonización, es decir, gastar menos carbón o tener menos CO2 en la atmósfera, por lo tanto es positivo para el medio ambiente, y además un menor coste para los organismos, en este caso las administraciones, que tienen que sufragar posteriormente el consumo, como es el ayuntamiento, de esta iluminación. Con lo cual, creemos que también es una actuación bastante positiva, y por lo tanto son actuaciones, todas ellas, que son bastante lógicas, bastante razonables, y que vamos a empezar a ir trabajando una a una en ellas. El paseo ciclable, efectivamente, Lierga en Pámanes, es un punto que recoge el acuerdo de gobierno, el pacto de legislatura entre la Unión Políganes y Pámanes y el pacto regionalista, se recogió de manera expresa en el pacto inicial esta actuación con el gobierno, y por supuesto colaboraremos con el gobierno en cuantas cosas nos pida o nos demande para la ejecución de esta obra importantísima que comunicaría los dos grandes núcleos de este ayuntamiento, Lierganes y Pámanes. Y también es muy importante, por cierto, el compromiso del consejero de mejorar la seguridad vial en la carretera autonómica entre Pámanes y Penagos a través del parque, junto al parque de Cabárcelo. Es una autonómica de mucho tráfico, y se va a hacer una actuación de una sustitución de casi 140 luminarias de sodio viejas por las modernas de LED. Gracias al gobierno de Cantario, por lo tanto, bajaremos la factura eléctrica en ese tramo de carretera y encima, además, mejoraremos la seguridad vial y algún cuadro que también precisaba ser renovado. Y también, respecto a Pámanes, el compromiso del consejero de que esos 850 metros de paso por el barrio del Sero en Pámanes, que están afectados por el Palacio del Sero, que es bien de interés cultural y que ahora mismo están en mal estado, se lleven a cabo con la actuación que el patrimonio, la edición general de patrimonio, ha recomendado a la Consejería de Obras Públicas. Y poco más puedo añadir que ese pequeño tramo de acera que falta entre prácticamente aquí, muy cerquita, frente al balneario, hasta el camino que conduce a la presa, a la senda que hizo el gobierno, pues que se va a completar, porque es una acera de apenas 100 metros, y dejaría todo el, digamos, lo que es la autonómica, su paso por Lierganes, absolutamente completado. No creo que se me quede más agradecer al consejero, por supuesto, su visita a Lierganes, también a su jefe de gabinete, a Javier Otañón, y a las personas que la acompañan. Y esta es su casa, y a partir de ahora, pues, seguir colaborando con el gobierno. Nada mejor que la colaboración entre administraciones públicas. Y vuelvo a recordar lo de siempre, el despoblamiento se evita con actuaciones como estas, que hemos hablado tanto en el exterior como aquí en este salón de premios. Muchas gracias. Muchas gracias.